... Señor Holcroft, lo que tengo que decirle concierne a su padre. Tenía yo 18 meses cuando mi madre me sacó de Alemania. Y él nunca se preocupó ni de mí, ni de mi madre, ni de mi vida. Esta carta la escribió su padre para usted cuando acababa la guerra. Durante los últimos estertores del Tercer Reich, tres generales nazis hicieron un pacto. Un contrato para sus hijos. Y un legado mortal para el mundo. Señor Holcroft, le estoy hablando de que tendría usted el control absoluto. De 4 billones y medio de dólares. ¿4 billones? 40 años después, Noel Holcroft es el heredero inesperado de una de las mayores fortunas de la historia. Solo tendrá que sobrevivir para recogerla. Le importaría apuntar. Para otro lado, me está poniendo nervioso. ¿Un hombre corriente? No ha sido idea mía. No suelo reunirme con nadie en las iglesias. Prefiero hacerlo en sus despachos o en algún restaurante. Ante un peligro extraordinario. Tiene razón, señor Holcroft. Estamos en peligro y es necesario que hablemos. Conozco la existencia de ese acuerdo desde niño. El pacto de Berlín. Pasado en la novela de Robert Ludlum. ¿Cree que podrá convencer a su hijo para que no firme? ¿Cómo voy a hacerlo? No sé si podré. Ahora comprenderéis lo importante que es que el acuerdo sea firmado inmediatamente. Cuatro especialistas, un coche preparado y una bomba. Y no podéis matar a una vieja que apenas se tiene en pie. Yo le mataré desde luego. Sin embargo, si desea hacerlo usted. Michael Caine. Lo deseo. Anthony Macios. Y Victoria Tenen. Una gran película basada en un bestseller internacional. El pacto de Berlín.